Hola amigos del canal, en este vídeo vamos a abrir una nueva carta recibida de un miembro de la página de Cromorrepe Mesonzón desde Madrid Abrimos la carta Y vemos los cromos que me manda Bueno pues tenemos Tenemos tres distintas Estas de aquí serían de la Liga Aeste 2011-2012 Víctor Vardel Del Barcelona Puyol del Barcelona Mascherano también del Barcelona Tiago Xavi Y Marcelo del Madrid Un cromo bastante chulo Seguimos también con otra de ediciones este 2014-2015 Xavi del Barcelona Iniesta del Barcelona Sergio Ramos del Madrid Benzema del Madrid Y esta sería de Megacraft 2019-2020 Denise Suárez del Celta Una carta Megacraft de 2019-2020 Y aquí con información del jugador Una carta bastante chula Bueno pues estos son los cromos que me manda Mesonzón desde Madrid Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!